Estoy a punto de desquiciarme, baby Yo no sé qué hacer, yo sé que no voy a desviarme Porque no eres mi mujer Y yo no encuentro remedio Que me quite todo lo malo Pero nunca en medio Muchos se matan por un pello de coca Y yo sigo más duro que si fuera la roca Estamos madurando, se notan las cosas Que muchos nos hacen mi cabeza loca It's my crew, el tema firme siempre esperativo Si me mantengo no me derribo Yo como esos tontos que presumen derribo Hablan del insomnio y no lo han conocido Una de las voces que solo saben hablar Soltando babas, que te hagas chula No me sirve de na' Si de vergüenza ajena Con la droga ten ajena De esta realidad Solo supiste dar pena No sirve en tus cadenas Pero perpetuo esto es mal Un hombre también lleva a adelantar Y tú eres maricón No lo sabes apreciar Te diste mala fama No pongas buena cara La historia es pa' cuentos No inventes realidad Todo me da igual No le importa tu mierda Y si no te gusta lo que tengo Coge puerta Si te fuiste es pa' que me preguntas si pueden entrar Puta no te confundas No soy usa y tira Hace tiempo que distersiono la realidad Cada día más jodido por la crisis y cansada Ando siempre solo Pensando qué hacer para estar bien Siempre en el fondo Soluciono un problema y me vuelve otra vez Hace tiempo pienso que lo nuestro fue demasiado rápido Te fuiste de aquí y yo aguantándolo Es que ya no sé qué hacer Las lágrimas no te acercan las hojas de papel Y ya sé Que te fuiste de mi lado Lo único que pasa es que me cuesta aceptarlo Y ya sé Que aunque diera el cien por cien Tú solo trataste de evitarlo Y malo de cruz Estamos firmes siempre operativos Me mantengo no me derribo No como esos tontos que presumen derribo Hablan del insonio no lo han conocido Solo supiste dar pena No sirve en tus cadenas Pero perpetuo esto es mal Un hombre también lleva a adelantar Y tú eres maricón No lo sabes apreciar Soluciono un problema y me vuelve otra vez Hace tiempo pienso que lo nuestro fue demasiado rápido Te fuiste de aquí y yo aguantándolo Las lágrimas no le acercan las hojas de papel Ellos son de la suave de papel No las escurrimas no le acercan las hojas de papel No lo quem morder